¿Cuánto duraría Kratos en el infierno de Dante? Lo mismo que un cubo de hielo. A ver, a ver, tranquilo, va, que ya los veo llegar, ¿sí? Dejen que me expliquen. A ver, Lucifer castigaba a Dante con visiones constantes sobre todos sus pecados. Cada atrocidad, cada víctima inocente y no inocente, porque recordemos que el asesinato tampoco tiene perdón, por más defenestrante que sea la persona, nadie tiene derecho a ser juez, jurado y verdugo. Tenemos el limbo, lujuria, avaricia, violencia, traición, gula, ira y herejía. En todos y cada uno de ellos, Kratos tiene algo por lo que pagar. Quizás se salva de alguno, pero de los más grosos, justamente no. De todas maneras, hay que reconocer que el tipo soportó 10 años las constantes visiones del asesinato de su mujer e hija y de toda la gente que había masacrado sin piedad, no solo como capitán del ejército espartano, sino también como siervo de Ares y ya ni qué decir cuando provocó básicamente el apocalipsis griego, que ahí fue cuando más muertes causó despiadadamente y sin medirse. Y no olvidemos que en el medio se dedicaba a invadir y conquistar ciudades porque sí, porque podía hacerlo y se podía dar el lujo de decir soy el dios de la guerra. De hecho, ha llegado un punto en el que Zeus tuvo que decir che, flaco, pará, porque estás hecho un descontrol. Y mucho más antes que eso, cuando Atenea le dice que no había ni dios ni mortal que pueda olvidar las atrocidades que hizo, Kratos pretendía suicidarse para escapar de esa realidad. Es decir, nunca tuvo intenciones genuinas de redimirse, solo quería hacer de cuenta que nunca pasó nada. Eso no es querer hacerse cargo de tus errores, precisamente. Ahora, imagínate a Kratos en el infierno de Dante, donde Lucifer constantemente intenta llenarte la cabeza con imágenes y recuerdos dolorosos, no solo propios y conscientes, sino también de todos aquellos que lastimaste sin darte cuenta o que ignoraste su destino. Y como todos sabemos que este tipo tiene mucha mierda en la cabeza, Lucifer, digamos que es un parque de diversiones la mente de Kratos para él. Puede hacer lo que quiera a nivel psicológico. Y ojo que eso no es lo peor. ¿Se acuerdan cuando Lucifer le había dicho a Dante que no iba a poder salir nunca del infierno porque él ya estaba muerto? Bueno, intenten imaginar a Kratos en esa situación. Yo creo que el tipo se desesperaría, o sea, perdería la cabeza por completo. Porque el infierno de Dante no es como el Hades griego. Sí es cierto que tiene alguna similitud y o toma prestados, digamos, algunos conceptos, pero es más parecido al infierno de la Biblia. Y con esto me refiero a que una de las diferencias es que, según los mitos griegos, uno podía adentrarse y salir del Hades incluso si no había muerto. Por ejemplo, héroes como Orfeo, Hércules y Teseo lo han hecho. Era como ir a un lugar cualquiera. Obvio, si tenías la capacidad para llegar hasta ahí. Pero igualmente podías entrar en tu forma física. En cambio, el infierno de Dante solo va a tu alma una vez que moriste y no hay forma de escapar. Lo dice el propio Lucifer. No hay alma que pueda salir sin el permiso de Dios. Y ya Kratos puede ponerse como quiera. Puede romper cosas, hacer destrozos, maldecir, renegar. De paso, digamos, machacar un par de almas si quiere o desquitarse con alguien ahí. Pero no va a conseguir absolutamente nada. O sea, aquí no aplica la de destruirlo todo para abrirse paso. Y otra cosa a aclarar, por si están pensando que Kratos ya tuvo su propia redención en Valhalla. Quiero decirles que eso no es así. Porque el camino de Kratos aquí fue de aceptación y para de una vez por todas pueda pasar página. O sea, lo que tuvo que haber hecho en el primer juego. Pero de igual forma, él en ningún momento lidió con problemas ajenos. Todo en Valhalla está estructurado para que quien entre allí ponga a prueba su propia conciencia. Así que sería una terapia exclusiva y personal. En cambio, en el infierno de Dante tenés que rendir cuentas a todos aquellos a los que alguna vez lastimaste. Bien sea directa o indirectamente. ¿Por qué? Porque un pecado es pecado. La ley es imparcial en cuanto a las intenciones iniciales. Es decir, que si un comportamiento tuyo deriva en el sufrimiento de alguien más, es obligatorio resolverlo y compensarlo para poder estar en paz con tu alma. Por todo lo anterior es que Dante's Inferno remarca en todo momento que uno siempre debe considerar las consecuencias que pueden traer sus palabras, actos u omisiones. Porque sí, el no actuar ante una situación determinada pudiendo hacer algo al respecto para resolverlo también se condena. Así como todas esas ocasiones en las que Kratos decidió no intervenir o acudir en ayuda de alguien. Todos esos momentos le ameritan un juicio en el infierno de Dante. Incluso un mal pensamiento es motivo de juicio divino. Y como nuestros pensamientos nos pertenecen, también somos responsables de los mismos. Así que incluso este Kratos más calmado, sereno, sabio y experimentado, digamos que perfectamente aplica para peregrinar por casi todos los círculos del infierno. Repasemos, Kratos fue un traidor, lujurioso, violento ni se diga, iracundo más de lo mismo, farsante y fraudulento también, buscando casi siempre el beneficio personal y siendo totalmente desconfiado y desconsiderado. De hecho, Helios, que en realidad es la conciencia de Kratos manifestada en Valhalla, dice clarito que aunque Kratos hubiese sabido lo que desencadenaría abrir la caja de Pandora y confiar en Atenea ciegamente, con todas las consecuencias que ello suponía, Kratos igualmente, de igual manera, lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque era mezquino. O sea, un apático de manual. Así que con todo lo dicho, yo creo que de los únicos dos círculos que Kratos se salvaría sería el de la gula y avaricia. Aunque el de la gula, tengo que reconocer que tengo un poquito de duda por el hecho de que, claro, Kratos cuando estaba sufriendo demasiado, bebía en exceso y también fornicaba en exceso. Es decir, se le podría perdonar el tema de la gula porque él no consumía por gusto y placer, sino más bien porque estaba en un torbellino ahí de emociones negativas y bueno, intentaba escapar de su situación, por así decirlo, de alguna manera, intentaba no pensar en eso. Así que por ese lado creo que se lo podría perdonar. Pero avaricioso al menos no era. Pero en resumidas cuentas, mi veredicto es que no, Kratos no sería capaz de soportar los tormentos que se padecen en el infierno de Dante. Y hay que pararse a pensar de que no todo es cuestión de tener fuerza y resistencia física, sino también mucha fortaleza mental y paciencia. Simplemente porque uno debe aprender a aceptar cuando ha cometido errores, aunque al principio no se haya dado cuenta. Pero en cambio con Kratos, cuidado con decirle que estaba yendo por mal camino o que estaba equivocado. Lo cual la mayoría de ocasiones terminaba siempre con alguien o algo muerto o hecho pedazos o algún lugar destruido. Eso por un lado. Ahora, ¿con respecto a si Kratos podría derrotar a todos los jefes que derrotó Dante? Sí, sin ningún problema. Ojo, exceptuando a Lucifer. Y lo reitero, por si alguna vez no me escucharon, Lucifer es inmortal. No existe manera de matarlo. Por eso justamente a Dante no le quedó alternativa más que encerrarlo nuevamente. Y eso solamente pudo hacerlo con el poder de la cruz y gracias a las almas que había absuelto. Kratos no posee arma o atributos siquiera similares. En cambio Lucifer posee la espada flameante. Esta espada no es como la hoja del Olimpo. Es mucho peor. Porque esta arma puede matar a cualquier ser, sin importar su jerarquía, exceptuando a Dios obviamente. Pero de ahí para abajo, cualquier entidad desaparece. Para que quede claro, una puñalada y chao, borrado de la existencia. Nada de pasar a otro plano ni nada parecido. Extingue hasta tu alma. Tu esencia misma deja de existir. No hay segunda oportunidad. No sé si lo dejé lo suficientemente claro. O sea que puede perfectamente matar incluso ángeles. Y si conocen un mínimo, aunque sea sobre el poder que tienen los ángeles, ya con eso queda dicho todo. Por tanto, Kratos llegaría hasta el último círculo, el de la traición. Pero de ahí, no pasaría. Por ende, no alcanzaría nunca el purgatorio. Lo mismo que un cubo de hielo. Uy, ¿qué acabo de decir, loco? ¿Los fans me van a dar con un caño?